Claudio Morera, entrenador del Victoria. Claudio, ¿qué impresión te merece el partido? Bueno, primero buenas noches y luego un partido típico de inicio de competición, ¿no? Entre dos equipos que somos recién ascendidos, donde uno de los equipos es el nuestro, el Real Club Victoria, donde es un equipo muy joven, ¿no? Y ellos con un equipo muy veterano, con gente que sabe estar en el campo. Pero mira, con todos los inconvenientes que hemos tenido en esta semana, de gente lesionada, y luego cómo se desarrolla el partido, pues mira, al final un 4-2, que cuando más estamos sufriendo, en las dos jugadas típicas, si ellos nos meten el 2-1 faltando uno un minuto, nosotros metemos 3-1, y luego, pues mira, cuando no entre dos, pues otra vez le metemos en la hora. Así que yo creo que ante un rival muy, muy, muy complicado, porque es un rival muy complicado, con mucha, con mucha sapiencia, pues hemos conseguido tres puntos súper importantes. Nos decía Baena en unas declaraciones que la contra fue el arma del Victoria. Bueno, sí, nosotros somos un equipo joven, y al ser joven, pues somos un equipo muy rápido. Si tenemos espacio, pues somos bastante letales, y eso es lo que creo que se ha producido hoy. ¿Satisfecho? Muy, muy satisfecho por el estreno en la categoría y por los tres puntos. Suerte.